Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte en esta hermosa mañana. Hemos aprendido a ir por la vida muy rápido y sin sentido, que es mejor aprender a ser tortugas y apreciar el recorrido. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Apacienta a mis Ovejas. Jueves 11 de Mayo, titulado Como León Rugiente Mientras que Satanás trata continuamente de cegar sus mentes para que no lo conozcan, los cristianos no deben olvidar nunca que no tienen que luchar contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Efesios 6.12 Esta inspirada advertencia resuena a través de los siglos hasta nuestros tiempos. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. 1 Pedro 5.8 y Efesios 6.11 Desde los días de Adán hasta los nuestros, el gran enemigo ha ejercido su poder para oprimir y destruir. Se está preparando actualmente para su última campaña contra la iglesia. Todos los que se esfuerzan en seguir a Jesús tendrán que entrar en lucha con este enemigo implacable. Cuando más fielmente imite al cristiano el divino modelo, tanto más seguramente será blanco de los ataques de Satanás. Todos los que están activamente empeñados en la obra de Dios, tratando de desenmascarar los engaños del enemigo y de presentar a Cristo ante el mundo, podrán unir su testimonio al de San Pablo cuando habla de servir al Señor con toda humildad y con lágrimas y tentaciones. El conflicto de los siglos, p. 564 El propósito de Dios es que su pueblo fije sus ojos en el cielo para aguardar la gloriosa aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mientras la atención de los mundanos se concentra en diversas empresas, la nuestra debiera fijarse en el cielo. Nuestra fe debiera penetrar más y más en los gloriosos misterios del tesoro celestial, para que los preciosos y divinos rayos del santuario celestial resplandezcan en nuestros corazones, como resplandecen en el rostro de Jesús. Los burladores se mofan de los que esperan y velan, y preguntan, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Os habéis chasqueado? Uníos a nosotros y prosperaréis en las cosas terrenales. Ganad dinero y seréis honrados por el mundo. Los que aguardan miran hacia lo alto y responden, estamos velando. Y al apartarse de los placeres terrenales y la fama mundanal, y del engaño de las riquezas, demuestran que han asumido esa actitud. Al velar, se fortalecen, vencen la negligencia, el egoísmo y el amor a la comodidad. Los fuegos de la aflicción arden sobre ellos, y el tiempo de espera parece largo. A veces se entristecen y la fe flaquea, pero se unen de nuevo, vencen sus temores y dudas. Mientras sus ojos están dirigidos al cielo, le dicen a los adversarios, estamos velando, estamos esperando el regreso de nuestro Señor. Nos gloriaremos en la tribulación, en la aflicción, en las necesidades. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 176 El tiempo de la demora casi ha terminado. Los peregrinos y extranjeros que durante tanto tiempo han buscado un país mejor, ya casi han llegado. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de él sin mácula y sin reprensión, en paz. Nuestra elevada vocación, página 369 Para el día de mañana, viernes 12 de mayo, para tu estudio y meditación personal, te invito para que leas el libro El Discurso Maestro de Jesucristo, las páginas 85 y 86. Aquí estaré esperándote para repasar juntos la próxima lección. Y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!